Creo que van a ser unos premios interesantes, diferentes a otras entregas porque hay una buena química en muchas caras nuevas pero en el equipo que ha hablado aquí siento que vamos a hacer cosas diferentes para este año y para los próximos porque nos conocemos de hace tiempo con Fernando pues hemos hecho los últimos todas, ¿no? las últimas cinco con Damián ya he trabajado y nos conocemos bastante bien con Giovanna cuando trae una una larga historia en producción pues creo que van a resultar unos premios diferentes vamos a hacer una alfombra roja que es la más grande que habíamos hecho más grande que la que se ha hecho en pasadas entregas el ambiente y el tema va a ser un circo es un circo eclético lleno de trapecistas malabaristas magos acróbatas y el elenco pues ya lo confirmó Damián pero también estamos todavía en esta semana y la siguiente cerrando algunos nombres que se los debemos a conocer a través de los medios y a través del canal pero bueno nada más para darle una una repasada está Alta Consigna Remi Venezuela Lucero Cristian Nodal Gerardo Bautiz Jos Favela Luis Coronel Pancho Barraza Ulises Chárez y sus plebes Pada Ejecutiva Los Plebes del Rancho Horacio Palencia y en la conducción tendremos a Inel Conde junto con Alan Thatcher y en la parte de comedia que ya es tradición en los premios en cada corte hacer algo que tenga que ver con el tema de regional mexicano pero con un toque simpático y esto lo llevará Ariel Miramontes como Albert Año